Registro del nacimiento de hijos e hijas de madres adolescentes no acompañadas en situación de movilidad humana. Caso número 2185-19-JP y acumulados. En 2019, varias adolescentes embarazadas de nacionalidad venezolana salieron solas de su país e ingresaron al Ecuador. Durante su estancia en territorio ecuatoriano, las adolescentes dieron a luz a sus hijas e hijos en varios hospitales públicos, principalmente de las ciudades de Tulcán, La Tacunga, Quito y Cuenca. Posteriormente, cuando las adolescentes intentaron registrar el nacimiento de sus hijas e hijos, el Registro Civil del Ecuador les negó la inscripción, esto debido a que no estaban acompañadas de sus representantes legales, tal como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y del Procedimiento de Inscripción o Registro de Nacimientos, que señala, aquel progenitor menor de edad que inscriba o reconozca a un hijo deberá estar acompañado por su representante legal. La Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, al conocer estos casos y constatar que el Registro Civil del Ecuador aplicó la ley, desconociendo la situación de movilidad humana en la que se encontraban las adolescentes, presentaron seis acciones de protección en contra del Registro Civil del Ecuador, las cuales fueron aceptadas y por lo cual la entidad tuvo que realizar la inscripción. En septiembre de 2021, la Corte Constitucional seleccionó la causa número 2149-21-JP y la acumuló a la causa número 2185-19-JP. Para emitir jurisprudencia vinculante, por considerar que el caso permitía comprender y evidenciar situaciones recurrentes de violaciones de derechos a adolescentes migrantes venezolanas y sus hijas e hijos recién nacidos en Ecuador. El 1 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional dictó la sentencia número 2185-19-JP y acumulados slash 21 y ordenó al Registro Civil la adecuación de la normativa para garantizar la inscripción del nacimiento de las niñas y niños, considerando el contexto migratorio del país y las circunstancias individuales de las adolescentes migrantes. Y la publicación y difusión de la sentencia por el Registro Civil, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura. Además, la Corte Constitucional valoró positivamente la determinación de las madres adolescentes que lucharon para obtener la inscripción de sus hijas e hijos. También reconoció el acompañamiento brindado por la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, las juntas cantonales y metropolitanas de protección de derechos y de las distintas organizaciones de la sociedad civil, así como la labor de las juezas y jueces constitucionales que tutelaron los derechos y dispusieron la inscripción inmediata de nacimiento. El 2 de noviembre de 2022, la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento y declaró el cumplimiento de la medida de difusión y publicación de la sentencia. Con respecto a la medida de adecuación de la normativa por parte del Registro Civil, determinó que se encuentra en proceso de cumplimiento, por lo que ordenó que se presente una nueva propuesta de reforma conforme lo resuelto en la sentencia número 2185-19-JP-2021. Coordine acciones con la Presidencia de la República para emitir y aprobar la reforma e informe a la Corte Constitucional sobre este cumplimiento. Así, la Corte, a través de la fase de seguimiento, acreditó el cumplimiento de dos de las tres medidas ordenadas en sentencia. Con respecto a la medida en proceso de cumplimiento de adecuación de la normativa por parte del Registro Civil, este organismo se encuentra vigilante para que efectivamente la entidad dé cumplimiento considerando que nuestra Constitución en el artículo 86-4 establece que, si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. El proceso de seguimiento materializa la justicia constitucional, pues asegura que los beneficiarios de una sentencia de la Corte Constitucional vean reparados sus derechos. Gracias por ver el video.